Dale a un vestido de chapaneca Un vestido de chapaneca Un vestido de chapaneca Un vestido blanco de chapaneca que pone Matísima, matísima Si, podría ser una boda Ojalá y así le hiciera Pero yo creo que en Nueva York No tiene nada que ver Si, si, si Totalmente A menos que haya otra famosa guapa Que se le parezca como un importante Si pudiera ser Está de moda Porque además tenemos soltero al gobierno Al ya jefe Y el ingeniero Carlos Serrín que es el más rico del mundo También tiene soltero También el gobernador del Estado de México es soltero El que modera Y está muy joven Ahora si que hay muchos buenos partidos Hay de donde escoger Hay de donde escoger Pero por lo pronto yo creo que si tendremos trabajo Con respecto a las bodas En este año Y es que en los espectáculos siempre hay algo de verdad ¿No?